Música Hey hola que tal chicos como están Miren bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Yo soy Guay traiéndole un nuevo video de Guns Bueno chicos hoy vamos a tratarle De traer algunas de las partiditas Que me hice para completar algunas de las misiones Que están en el evento del festival lunar En si chicos me he completado 3 misiones Actualmente estoy tratando De traerse una y cada una al canal Esperemos tratar de completarlas Todas si es posible Y de conseguir por lo menos una de las armas Entonces chicos una de las primeras misiones me la completé Pero lamentablemente no la grabé Pero si grabé la segunda misión que me completé Que se la dejaré en uno de los gameplay Y luego lo dejaré ya el transcurso De una misión que me dio bastante dolor de cabeza Completarla que son matar 7 enemigos En una sola partida Lo difícil es chicos que matar 7 enemigos En una sola partida Cuando me tocan casi todos clanes y buenos Entonces es difícil matar 7 enemigos Con clanes tan poderosos Y que te dificultan prácticamente eliminar Pero al final me completé la partida De matar 7 enemigos Y lamentablemente no la grabé chicos Pensaba que estaba grabando Porque estaba grabando todas las partidas que me hacían Una cada una Para que no se me saturara el grabador de mi teléfono Y lamentablemente pensaba que estaba grabando Y no era así chicos Le dejaré el final que es ya cuando ganamos la partida Perdimos la partida claro que si Pero por lo menos me sentí feliz Que completé ya la misión completa Fue una partida totalmente buena Me hice 10 bajas seguidas Y fue una locura Pero esperemos que ustedes la disfruten Y puedan dejar un comentario también De que les pareció el video Y un like que también se necesita Así que chicos les dejo la partida Bueno chicos estamos en la primera partida Vamos a ver si completamos una nueva misión Ya me he completado una misión anteriormente Pero me quiero completar chicos Con la misión de matar a 7 enemigos En una sola partida sin morir Entonces utilizando chicos La mamba en esta partida Y también el explorador Para ver si me puedo mover un poquito más rápido Y liarse un poquito más ya a los jugadores Entonces chicos ¿Por qué elige esta misión? Porque es un poquito complicada Ya que están apareciendo muchos clanes Que no las lían bastante Me he quedado a 6 muertes seguidas Todavía no he completado las 7 Es muy difícil con estos clanes Vamos a matar a este Vamos a matar al otro Perfecto Entonces chicos ¿Por qué utilizando la mamba? Bueno estoy utilizando la mamba Porque la cadencia de disparo es muy buena También el daño es muy bueno También no importa que distancia estés Vas a hacer el mismo daño Ya es un video de esa alma Si quieren pueden pasar a mi canal A la persona que no la han visto Bueno llegamos 3 Llegamos 3 Vamos a ver Tenemos otro por allá Venga O sea la cadencia es buena Vamos a ver Ok 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 Venga Bien 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 Perfecto Ya llevamos 4 de verdad O sea pensaba que me iba a matar el chavo Pero no me mató Aunque estoy muriendo ya Vamos a sacar el sniper A ver quién me puedo llevar allá Dónde está nadie Dónde están Bueno ya me dispararon con el sniper El mismo sniper que estoy utilizando Bueno chicos no importa En serio esta misión es muy complicada De verdad O sea muchos clanes aparecen A veces tú tratas de matar En que sea Dos seguidos Y es difícil Porque aparecen tres personas Disparando al mismo tiempo Te estoy hablando ya de clanes O sea estoy hablando de clanes poderosos chicos Entonces Nada O sea este festival ha hecho una gran revuelta En todos los clanes Porque todo el mundo quiere jugarlo Y tenemos uno por acá Vamos a ver si lo matamos Venga venga Muere muere No me quiere cambiar el arma No me quiere cambiar el arma Que es lo que pasa Que es lo que pasa Estuve tratando de cambiar A la escopeta Pero no me dejó Vale Parece que mi iPhone Ya tiene un problemita de touch Ya que prácticamente Lo he dejado caer muchas veces Y yo no sé si es el touch Que está mal O vean Ahí no me quiere cambiar Le dice que era el doble attack No No sé No sé qué voy a hacer con ese problema Vamos a ver Yo creo que ya tengo que cambiar mi iPhone de juego Vamos a quitar ya la opción de doble attack Para que no me esté dando problema Porque yo creo que eso es lo que me está dando problema Venga Aunque lo quitamos Y continuamos la partida Sí O sea va a ser un poquito más difícil Porque no estoy acostumbrado a cambiar las armas así manual Pero vamos a ver Donde están los chicos Aquí tenemos al que me mató Vamos a ver si lo matamos Me están disparando de varios lugares diferentes Venga Perfecto Matamos a este Donde está el otro Ahora yo donde está metido En la casa Vamos a ver si lo matamos también O sea lo bueno es que esta cadencia es buena Y me matan de una Lo bueno es que esta cadencia es buena de la mamba Lo que sí es que tengo que estar muy atrás Porque la mamba no aguanta muchas personas Bueno No mata tan rápido como la yugelnau Pero lo bueno es que su disparo es muy preciso Y eso es lo que me gusta Vamos a ver Vieron que me dice 4 muertes seguidas Ok Ok Ahí tenemos un camperete Vamos a ver que podemos hacer Estoy confundiendo el doble attack O sea estoy cada rato dándole decir que el doble attack Pero como lo quite no va a hacer absolutamente nada Se me pasa de una Estoy muy acostumbrado del doble attack Vamos a ver Vamos a entrar por acá Están tomando base Vuelve aquí donde está Sacamos la escopeta Es muy difícil sacar lo manual Pero me puedo acostumbrar Vamos a matar el campero de allá adentro Un apoyo Bueno Creo que va a ser más difícil Le metieron una granada de navidad Y por aquí no viene nadie Vamos a ver Si entramos por acá No hay nadie Que es raro Siempre hay una persona disparando desde acá Podemos matar a este que está por acá Eso es El camperete de adentro Y se fue Perfecto Vamos a ver Allá tenemos más Y se me fue también Que incómodo No aparece nadie Vamos a meternos por acá arriba Y me están disparando Bueno Ya estaba muy seca ese chamo ahí No pude matarlo Ok O sea es muy complicado de verdad O sea hacer esta misión Me he dado cuenta Ya me he hecho muchas partidas Y ninguno la he terminado de completar Ahí tenemos uno muerto Vamos a seguir el otro Perfecto Doble muerte Solamente me faltan cuatro Que incómodo Ok No hay nadie Vamos a tomar base Pero antes de todo Vamos a matar a este que está por acá Bien metido Y se fue con el cuchillo Tenemos tres Tenemos cuatro con este Perfecto Ya tenemos cuatro Tenemos cinco Bueno Eso siempre me pasa Eso siempre me pasa Que no recargo el arma Antes de salir a disparar Lo bueno era que tenía que tener ahí La mamba activa Para poder matar a los otros Yo creo que se me hacía más fácil Matarlo A los dos que estaban ahí Pero yo creo que en esta partida No vamos a poder completar esta misión Vamos a ver Vamos a darle por allá Este por allá también Se nos va a llevar Bueno chicos Te me damos la partida Pero no completamos ninguna misión Hicimos once muertes Estuvo bastante buena Pero vamos a ver Si en la siguiente partida No completamos la siguiente misión Vamos a verificarla Para que la vean Ahí tenemos Bueno ya completamos una Mata a quince de enemigos Congelados Con fuego O granada Bueno completamos una misión chicos O sea que completamos Una siguiente misión O sea no es la misión que yo quería Pero esta también Esa vale la pena Por lo menos nos salió algo De la partidita Entonces chicos Vamos a seguir jugando Y vamos a tratar de completar La siguiente partida Porque en si me quiero hacer Esa partida De matar a siete enemigos Sin morir Vamos a ver si la completamos Chicos en la siguiente partida Porque de verdad La quiero completar Entonces sigamos ¡Suscríbete! 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 I'm just a sucker for pain I wanna chain you up I wanna tie you down I'm just a sucker for pain Devoted to destruction A four doses of detrimental dysfunction I'm dying slow, but the devil trying to rush me See, I'm a fool for pain I'm a dummy, might cut my head off Right after I slit my throat Tongue gets a shark Got jealous bitches up in the boat Eating peanut butter and jellyfishes On toast, and if I get stung I get stung, might choke Like I chewed a chunk of chocolate Naked in a knuckle That's why my heart cold, full of sorrow The lost soul and only Lord knows When I'm coming to the crossroads So I don't fear shit for tomorrow And I'm a sucker for pain It ain't nothing with pain You just fucking complain You ain't tough as you claim Just stay up in your lane Just don't fuck with the Wayne I'ma jump from my plane I'm standing in front of a train Cause I'm a sucker for pain Used to doing bad Now we feel like we just now getting in Ain't got no other way So we started there, finish it No pain, no gain Never stand down, made our own way Never goin' slow, we pick up the pace This is what we wanted from a young age No emotion, that's what business is Lord have mercy on the witnesses I talk to you Take my hand through the flames I talk to you I'm just a sucker for pain